Y a tus caricias no son como antes, y a tus caricias no son pa' mí. Aunque me humilles y me desprecies, yo paso todo, por Dios que sí. Porque te quiero, te aguanto todo, y solo vivo no más pa' ti. ¿Por qué reniegas de mi cariño, si solo vivo pensando en ti? Tú no me quieres, lo he comprendido, ni te la pasas, no sé con quién. Si tú supieras cómo he sufrido, no me desprecies, es por tu bien. Porque te quiero, te aguanto todo, y solo vivo no más pa' ti. Porque reniegas de mi cariño, si solo vivo pensando en ti. El viento lleva las blancas nubes, y yo quisiera como ella ser. Andar el mundo, qué bueno fuera, a ver si puedo volverte a ver. Tú no me quieres, lo he comprendido, y te la pasas, no sé con quién. Si tú supieras cómo he sufrido, no me desprecies, es por tu bien.